¡Qué buen regalito nos dio Disney! Y sí, esto fue parte de las docenas de propiedades intelectuales que Disney adquirió después de comerse a todo Fox. Pero ya que sabemos que van a exprimirles cada gota monetaria de esta propiedad, por nostalgia, mínimo planifícalo. No solo lo arrojes al mercado sin ingenuidad, sin pensar o marinar en posibilidades de expandir el mundo y los personajes ya establecidos en maneras memorables, para proporcionarnos algo especial, algo memorable, algo tan bueno, que en 30 años para cuando nosotros tengamos hijos, tengan ellos algo por lo que sentir nostalgia. Y luego sacas más proyectos en aquel entonces, tres generaciones contentas y tú ganas dinero. Pero no lo hicieron con Star Wars, entonces ¿por qué lo harían con mi pobre angelito? Mi pobre y dulce angelito, pinche nombre pende... Es la nueva edición de Disney absorbiendo toda la vida y el encanto de historias clásicas y nos la retaca por nuestro agujero nostálgico de pudín. Y esta... Esta... Esta sí es especial. Muy, muy, muy especial. Qué buena manera de abrir el día de Disney+. Espero y esta película se quede enterrada por todos los anuncios de Disney que van a hacer sobre Marvel y Star Wars y que en el olvido se quede como bien merece estar. Esta película es terriblemente blanda, ausente de cualquier encanto o momento humorístico y un completo mal entendimiento del espíritu del original clásico. Mira, voy a llegar a espolyar algunos aspectos de la película, pero vamos, ¿en serio la ibas a ver? ¿Recuerdas ese sentimiento satisfactorio? El que sientes fusionado con las risas hilarantes que soltaste al ver los ladrones mojados ser destrozados por Kevin McAllister. Es un gran remate de un chiste alargado que las dos películas llevan marinando por toda la duración. Sus sarcásticos tenuos maliciosos contrastaban brillantemente con la ingenuidad caprichosa de Kevin y era una receta para un clásico hilarante y conmovedor. Pues, ¿qué te pareciera ver una película donde los ladrones mojados son las víctimas y Kevin McAllister es el insufrible malicioso? Los ladrones, en lugar de entrar a robar la casa, simplemente intentan entrar a la casa sigilosamente para recuperar algo robado que desesperadamente requieren para el bien de su familia. ¿Qué buen planteamiento para una pareja simpática? Ah, no, porque Max los tiene que detener con cínicos patéticas bromas que solo te recuerdan lo ingenioso y creativos que fueron las bromas prácticas de las primeras dos. Y casi, casi, casi llega a ser agonizante soportar las referencias de la primera película. Sobresalen de la peor manera posible y terminan distrayendo más que cualquier otra cosa. Archie Yates es un buen reemplazo a Macaulay Culkin, pero el guión no le hace nada de favores. Lo mismo con el resto del reparto. Como fan de la oficina, te confirmo que Ellie Kemper es un gran talento cómico, pero aquí es solo esperado y predecible para cualquiera familiar con su trabajo. No sé, esta película sinceramente no fusionó para nada en cualquier nivel que te puedas imaginar. Solo lo veo como otra extensión innecesaria de marca para poder exprimir y poder alimentar el hoyo inhenable que es Disney en cuestión de negocios. Esta película más que nada solo me confirma que realmente Disney no tiene mucha atención. Simplemente esto fue mala suerte que tenían a las personas equivocadas en este proyecto. Se ven que realmente no eran fans y solo lo manejaron el proyecto de la manera más superficial que te puedas imaginar. Oh sí, Kevin McAllister, pues sí, la película solo se trata de él intentando dándole la madre a estos ladrones que lo quieren robar. No, era una historia bastante conmovedora sobre el espíritu de la Navidad. Mucho del corazón de la película viene con el aspecto de el señor con la pala, pero no hay nada, nada que ni siquiera le alcanza. Ay, no sé. No sé más que decir fuera de que este diciembre aléjate lo más posible de esta escoria de extensión de marca. Y ahora, para despedirme, igual que la película, no tengo nada más que agregar al respecto. Gracias por ver el video.